Nissan ha puesto un botón muy importante en su Qashqai, y es este de aquí. En el tablero dice cámara, así que si aprieto eso, sale nuevo sistema de cámaras de 360 grados. Y como ven, tiene este efecto 3D para que vas alrededor del vehículo. Así como ver desde arriba, pero mi favorita es esta, el capó virtual, así que si aprieto eso, puedes ver lo que estás pisando, así que si avanzo hacia adelante, rellenará los espacios. Y por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ah, es una bolsa. Ah, adiós. Pues, ojalá todo ahí adentro esté bien. Eso es lo que tienes en las Land Rovers de alta gama. Empecemos este video hablando del diseño de la nueva Nissan Qashqai. Y digo nuevo, de hecho es una renovación, así que el mismo coche debajo de su piel, pero Nissan le ha dado algunos cuantos cambios al diseño. Especialmente en frente, así que tienes esta nueva parrilla que es enorme. Vean el tamaño de esta gran parrilla texturizada. Y también tienes faros divididos, así que arriba está la de circulación diurna, y abajo, los faros principales. Aquí a los costados tienes nuevos diseños de rines. Empiezan en 17 pulgadas, estas son las de 20. Y si me gusta la Qashqai de perfil, se ve bastante deportiva para un SUV para familias. Este tiene el techo contrastante que le queda muy bien con esta pintura azul. Muy bien. Yendo hacia atrás, en el coche viejo tenías faros rojos, ahora son transparentes, prefiero estos. Y más abajo en el parachoques, también rediseñaron eso. Así se ve mejor, porque antes tenía esos pedazos de plástico plateado, se veía raro. En general, creo que esta SUV se ve bastante bien. Empieza desde las 30.000 libras, así que esta, con opciones, cuesta justo arriba de 40.000. Aquí en el interior, Nissan ha rediseñado el tablero de la Qashqai, y prefiero la forma en esta. Y le han puesto nuevos materiales, así que los de más alta gama vienen con esta hermosa alcantara. Se ve bien, incluso aquí abajo tiene, en las puertas. Y para ser justo, más abajo sí tiene algunas partes que se sienten algo baratas. Aquí y ahí. Pero la verdad, así es con muchos competidores de este coche. También le pusieron una nueva pantalla, y es mucho más brillante que antes. Razonablemente rápida. Lo mejor que tiene, vean, tiene hasta Google. Así que tienes Google Play, Google Maps, Google, Google y más cosas. Y claro, si lo necesitas, tienes Android Auto y Apple CarPlay. Así que si quieren usar Apple mejor, sí lo pueden hacer. Una de las cosas que me alegra que no hayan cambiado, controles físicos para el sistema de ventilación. Sí, parece un estéreo de los 80s, pero es genial poder solo usar un dial. Y ajustar la temperatura tal como quieras. Lo que no parece haber cambiado es la pantalla del conductor. Eso está bien, porque si es algo clara, es fácil de usar. Otra cosa que ha cambiado son los asientos. Muy buenos, cómodos. En cuanto a funcionalidad, así que vean, aquí abajo tenemos algo de espacio. Y abajo de ahí también tenemos más espacio. Hay dos USB-C's ahí. Tienes unos portavasos muy profundos ahí. Que sí, cabe una botella grande. Tienes un selector de marchas rediseñado ligeramente. Se desliza y es algo extraño. Eso no me gusta mucho, la verdad. Y tampoco me gustan las palancas, toman mucho espacio. Preferiría tener botones o un selector de marchas en la columna de dirección. Como algunos tienen. Bien, yendo para acá, miren, tenemos un área para cargar tu celular. Ese es de carga inalámbrica. Y un puerto de 12 voltios ahí. Ah, las puertas. El tamaño de los contenedores de puerta no está mal. Los contenedores de algunos competidores son más grandes, pero miren, cabe una botella grande. Suficientemente grande. Pero revisemos. Tenemos un espejo de tamaño decente. Está bien. Adentro está bien. Aunque sí siento que el Peugeot 3008 se ve más genial adentro. Y si quieren ver mi reseña a fondo de ese coche, denle clic a la esquina superior derecha o siguen el link abajo en la descripción para ir a ver ese video. Aquí atrás del Qashqai el espacio de rodillas es aceptable. Aunque la gente con piernas más largas sí van a encontrar que sus rodillas tocan el respaldo. También el espacio de pies no es tan grande y no puedes estirarte para meter los pies abajo del asiento de adelante. Pero el problema más grande que tengo, ven esto, debería poner algún banco ahí, porque esta parte de mis piernas no están tocando el asiento. Y significa que no es tan cómodo. Sí, creo que la Kia Sportage es ligeramente más cómoda. Aquí atrás. Y si quieren ver mi reseña a fondo de ese coche, denle clic ahí arriba o seguir el link abajo en la descripción. Y es una lástima, la verdad, porque espacio de cabeza está bien. O sea, este tiene un techo de cristal que sí se come algo de espacio de cabeza. Pero hasta la gente de más de un 80 va a estar bien aquí en este coche. Y mientras que el piso sí tiene un bulto ahí, no es tan grande, así que de hecho puedes poner tus pies si estás en el asiento del medio. Y de hecho, cuando se trata de llevar a tres personas a la vez, no está mal porque la carrocería es suficientemente ancha y hay suficiente espacio de cabeza. Así que la gente sí puede ponerse cómoda. Medio. Ahora cuando se trata de llevar a un bebé, es algo molesto tener que quitar las tapas de los Isofix, pero una vez que hayan hecho eso, no los quiero perder, así que lo voy a guardar ahí. Y es fácil ponerle el asiento y, como esas puertas abren muy amplio, hay mucho espacio. Está algo apretado si es que quieres rotar de esos asientos más grandes, pero hay suficiente espacio para que no hagas el asiento hacia adelante. Así que echemos un vistazo aquí. Tenemos un reposabrazos para los pasajeros, que está bien. Hay dos portavasos, una pena que estén expuestos todo el tiempo. Aquí abajo tienes dos USB-C's. Y en las puertas, pongamos una botella grande para asegurarnos. Así que aquí vamos. Caberá ahí, está bien, sí. El baúl de la Nissan Qashqai es ligeramente más pequeña que sus competidores, pero no por un margen significativo y sigue siendo muy práctica. Y con una forma cuadrada muy útil. Y si bajo los asientos tienes un piso continuo para que deslices las cosas hasta adelante. Miren, tienes un puerto de 12 voltios aquí. Tienes unos ganchos, algunos espacios aquí. Unos puntos amarre. Otro espacio por aquí. Y si quieres más espacio, obviamente quitas los divisores. Y puede que se pregunten qué es esto. Puede ser el paquete de baterías para este e-Power. O puede ser un sistema de bocinas. O algo del estéreo. No estoy muy seguro. Lo que sí sé es que conforme subes de gama, el baúl se hace más pequeño. Y puede ser eso. Pero bueno, eso me lleva a 5 cosas molestas del Nissan Qashqai. Cuando vas manejando y de repente pasas algunos árboles. Tienes los reflejos brillando por ahí. En esta parte de plástico brillosa. Así que de repente lo ves de reojo y te distrae. Te va hartando. Hay un pequeño engaño con la suspensión trasera de este coche. Verán, si piden el modelo con tracción integral. O uno con rines de 20 pulgadas. Entonces viene suspensión trasera independiente. Es lo que tiene este. Y si ven por aquí abajo. Esta rueda está conectada a ese brazo que está conectado al chasis. Y está conectado al chasis independientemente. Al de este lado, miren ahí está el brazo. Y está conectado al chasis. Todas las otras versiones, o sea con las ruedas más pequeñas. 19 pulgadas o menos. Tienen una suspensión trasera con barra de torsión. En donde las ruedas están conectadas. Así que si una se mueve, afecta a la otra. Eso puede afectar el manejo y la calidad del viaje. Así que cuidado con eso. Hay unos pequeños clips ahí para agarrar el cinturón. Pero esos están ahí para que no se atore con el asiento. Cuando bajas los asientos. Pero no parece funcionar muy bien. Genial. Acomodemos todo otra vez. Porque eso es lo que vas a tener que hacer. Así que lo pones ahí. Ahí está bien. Ah, no. Ah, no. La guantera del Qashqai no es tan ancha como podría estarlo. Porque algo del espacio lo toma esta caja de fusibles. Muchos fabricantes tienen la caja de fusibles del otro lado. Así que pueden tener una guantera de tamaño completo. Pero aquí no. La ubicación del espejo retrovisor. La forma en que está montado un poco más abajo. En vez de estar montado a esta parte del techo. Que se come algo despacio de la ventana. Y mucho. Genera un enorme punto ciego ahí en el centro. Estoy viendo así. Después volteo para acá. Y tu visibilidad está restringida a esta partecita de aquí. Es muy molesto. Y me recuerda a mi Toyota GR Yaris que tiene el mismo problema. Me vuelve loco. Pero no todo es negativo. Aquí están cinco cosas buenas de este coche. Pues pedir el Qashqai con un muy interesante sistema híbrido. Se llama e-Power. Y lo que tienes ahí es un motor de gasolina turbo cargado de 1.5 litros. Que de hecho nunca impulsa las llantas delanteras. En vez de eso. Funciona como un generador. Y provee de electricidad que le da un motor eléctrico. Y también acumula potencia. Para cargar un paquetito de batería de iones de litio. Para que siempre esté cargado. Ahora lo hermoso de eso es que tienes la experiencia de manejar un auto eléctrico. Y el sistema genera 190 cabezas de fuerza que es bastante decente. Sin embargo puedes recargarlo en una gasolinería usando gasolina. Así que nunca te pones nervioso por la autonomía. Tienes un divisor en el piso falso del baúl miren. Así que puedes dividir las cosas para que no se mueva todo. Además hay suficiente espacio abajo de ese piso falso. Para guardar la cubierta. Solo prometo que sí. Ahí está. Miren. Se fue. Como base tienes control crucero adaptativo. Con asistencia de carril. Así que girará solo para mantenerte en el carril. También tiene un botón de atajo para apagar o prender tus sistemas de seguridad. Y puedes personalizarlos al usar este botón. En la pantalla decides qué es lo que quieres activo y lo que no. Y después aprietas eso para prender o apagar los ajustes que le has puesto. Las puertas traseras abren 90 grados. Así que tienes un acceso bastante grande y amplio. Y es muy fácil subirte o bajarte. Te lo voy a ilustrar ahora. ¡Vamos perrito! Ven. Las opciones de motores en la Nissan Qashqai son bastante simples. Así que hay dos motores de 1.3 litros. Uno con 140 caballos de fuerza. El otro con 160 caballos de fuerza. Normalmente son tracción delantera. Pero puedes pedir el coche de 160 caballos de fuerza. Con tracción integral. También lo puedes pedir con una caja manual o automática. Y obviamente tienes esta versión E-Power que ya les expliqué antes. Con 190 caballos de fuerza. Y eso es prácticamente todo. Como esta es la versión E-Power de la Qashqai. No se siente muy diferente de manejar que los modelos normales de combustión interna. Así que cuando vas manejando a bajas velocidades. En la ciudad o en un pueblo. Vas a estar usando pura energía eléctrica. Así que silencioso. Pero si le pisas. El motor se va a accionar. Pero es muy muy fluido. No es ruidoso o intrusivo. Y puedo poner el coche en modo ED. Que lo va a dejar en energía eléctrica por más tiempo. Así que. De verdad tengo que pisar. Más fuerte el acelerador hasta el piso. Para que se accione el motor de gasolina. Así que voy a regresar a modo ED. Y también voy a ir a modo E-Pedal. Que me da la máxima regeneración de frenado. Pero como pueden ver. No lo para completamente. Así que no se puede manejar a todas partes con un solo pedal. Ahora voy a hacer una vuelta en U aquí. El rato de giro es de 11.1 metros. Debería poder pasar esa acera. Miren eso. Eso es muy útil. Ahí también debería poder pasar este coche. En general la visibilidad es bastante buena. Puedes ver muy bien por aquí. Así que en esta área no hay tanto punto ciego. Y la vista hacia atrás no está mal. Hay una pequeña ventana extra ahí atrás. Que me ayuda cuando quiero voltear y ver atrás de mi hombro. Y está muy bien hacia adelante. Excepto por supuesto. Como ya lo mencioné. Es ubicación más abajo. Del espejo retrovisor. Ahora la dirección es bastante buena y liviana. Para andar por la ciudad. Y mientras que el E-Pedal es bastante bueno para controlar la velocidad del coche. Usando un solo pie en algún punto. Vas a crepisar los frenos si quieres parar completamente. Y si siento que los frenos se sienten un poco inconsistentes. Y un poco bruscos. Eso porque la primera parte de tu frenado se hace con la regeneración. Así que está regenerando potencia para la batería. Así que no es tan suave como en un coche normal que no hace eso. En cuanto a la suspensión. Me parece razonablemente cómodo sobre baches. Tal vez en las superficies más irregulares se mueve un poco. Pero en general esto es muy cómodo. Y una de las verdaderas ventajas del E-Power. Es que tienes una respuesta inmediata. Cuando quieres acelerar de repente. Así que por ejemplo si llego a un alto total. Ahí está el frenado inconsistente. Entonces la hago así. Tienes esa ventaja de los autos eléctricos. Esa aceleración instantánea. Es muy fácil para poder de repente acelerar. Sin demora. Esa es una de las principales ventajas de este sistema E-Power. En vez de un híbrido convencional. O un auto de combustión interna normal. Un buen ejemplo de los sistemas de seguridad ahí. Pensó que me acercaba mucho al coche de adelante. Y que iba a chocar. Así que me estaba advirtiendo. Si no hubiera hecho nada automáticamente frenaría. Bien. Veamos la aceleración de este sistema E-Power. Así que voy como a 60 kilómetros por hora. Y le voy a pisar. En 3, 2, 1, ya. Así que acelera de inmediato. Y se nota. Cuando ese motor de gasolina se acciona. Tienes un impulso extra de potencia. Para que le puedas dar más carga a ese motor eléctrico. Pero se siente muy rápido. Y alcanza rápidamente velocidad. Te responde bien. Es un buen sistema este. Sí me gusta. Es como el beneficio de ambos mundos. Tienes esa aceleración de un auto eléctrico. Pero nada de esas tonterías. De ponerse nervioso con la autonomía. Otro beneficio de este. Es que debería ser bastante económico. Así que. Ni se afirma. 18 kilómetros por litro. La realidad en este coche en particular. Es 16 kilómetros por litro. Que de eso está bastante bien. En cuanto a ir a una velocidad constante. Más rápido. Sí es un coche muy relajante para viajar. No mucho ruido de la calle. Que es genial. Algo de ruido de viento por aquí. Pero no está mal. Oh. Y otra vez. Eso fue el freno automático ahí. Creo que esa sí la tenía bien controlada. Pero estuvo algo. Paranoico. Pero. Más vale prevenir que lamentar. Y lo que voy a hacer ahora. Es ponerlo en modo Sport. Que hará la aceleración. Un poco más precisa. Y sí. Está bien. Parece mantenerse razonablemente bien. Pero esta va a ser una prueba. Ok. Puedes sentir como se quiere abrir un poco. Si tomas una vuelta. Algo rápido. Bien. Ahí está. Ese es uno de los problemas. Cuando empiezas a ir un poco más rápido. Las llantas empiezan a perder agarre. Y se empieza a abrir. Y lo hace a velocidades ligeramente más lentas. Comparado a algo como a una Toyota C-HR. Esa definitivamente es más divertida de manejar. Pero aún así. En general. Este es un auto muy decente de manejar. De pilas y antes se están chillando otra vez ahí. Si no le gusta que lo estén apurando. Nissan dice que esta versión del Qashqai debería poder hacer el 0 a 100 en 7.9 segundos. Pero le tomaré el tiempo yo mismo usando mi cronómetro especial. Estoy pisando el freno y suelto. Y se va. Sí. Potencia completa. 7.51. Yo diría trabajo bien hecho. Probado el punto. O punto probado. Sí. Seguro es punto probado. Entonces ¿Cuál es el veredicto final del nuevo Nissan Qashqai? Deberías evitarla, considerarla, agregarla a tu lista o deberías ir enseguida a comprarla. Pero yo creo que deberían agregar la Nissan Qashqai a su lista. Es un SUV para familias bastante decente y tiene una muy buena relación precio a calidad. Pero es un poco más cara. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si lo hicieron denle un like. Si quieren ver más videos denle click a las ventanas. Y si quieren suscribir a este canal, solo denle click a logo Carguau. Gracias por vernos.